Música Me la paso prendiendo, velita A un santo de devoción que tengo Y le estoy roberno noche y día Implorando por mi alma vacía Santo, santo, concede mi anhelo Y ilumínale que yo la espero Que ya tiene una historia en mi vida Yo te ruego, santo, milagroso Porque estás en cualquier pensamiento Voy a curarla de nuevo a mi vida Y a mi lado será mi desvenida Que lo aleje tanto mi querer Se ha de ser para mí igual que un día En mis brazos la quiero tener Si yo la vuelvo a ver y de mí se ha abrigado Quedaré grabado pa' eterna memoria Destinado es tu amor y el mío Fue lo más lindo de nuestra historia Destinado es tu amor y el mío Fue lo más lindo de nuestra historia Destinado es tu amor y el mío Y con tu imagen asombra mi alma Y acaricio me roba la calma Y delirio de mi padecer La verdad es que ya se escafala Que soy loco por volver a ver Si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado Quedará trabado para enterrar mi corría Destinado es tu amor y el mío Pueblo más lindo de nuestra historia Destinado es tu amor y el mío Pueblo más lindo de nuestra historia